Parte de esta review fue patrocinada por ShowsyStore.com En febrero del año pasado se rumoraba que iban a salir dos figuras Masterpiece Una de ellas siendo una nueva figura de Starscream Y la otra siendo su rendición de Ratchet Y la figura de Starscream no me emocionaba por razones que mencioné en esa review Pero en realidad estaba muy emocionado por la figura de Ratchet Porque es un personaje que históricamente ha tenido las figuras más simples de todas Así que cuando Hasbro mostró la figura final Fue una de las cosas más decepcionantes que me ha pasado coleccionando Transformers Si vieron mi review de Masterpiece Movie Starscream Recordarán que esa figura la compré justo el día que fue anunciada la figura KO Una figura que mejoraba muchísimo el molde original Con muchos detalles de pintura agregados Y que en líneas generales se veía bastante mejor Y aunque ese molde original tenía muchas cosas que me gustaban Que hacía que no me molestaba haber comprado el original La figura Masterpiece Movie Ratchet es todo lo contrario Así que de ninguna manera me iba a comprar el original Y decidí esperarme la figura KO El día de hoy hablaremos de Rescue Pioneer También conocido como Masterpiece Movie Ratchet Knock Off No sé por dónde empezar con esta figura Tiene algunas cosas que me gustan Pero si han seguido mi canal durante los últimos meses Sabrán que esta no es mi figura favorita ni de lejos Pero como siempre vamos a comenzar a hablar de lo bueno de esta figura La cual en realidad mejora bastantes cosas de la figura original Mientras que la figura oficial de Hasbro apenas tiene toques de pintura Y pareciera una figura que consigues en una cajita feliz Esta figura está llena de pintura por todos lados Y son simples detalles que se me hacen muy inteligentes En lugar de que las piernas fueran hechas de plástico amarillo Con ligeros toques de pintura gris En esta figura muy inteligentemente decidieron hacer lo contrario Las piernas son plástico gris y las pocas partes que van pintadas de amarillo Tienen pintura amarilla Es simplemente pensar tantito Y además de eso sí tienen algunos detalles pintados un poco mejor Como en los antebrazos que tienen estos detalles de la ambulancia O simplemente la cara Eso sí, crédito donde debe haber crédito La cara de la figura original está excelente Muy parecida al diseño de la película Pero después lo arruinaron casteándola de un plástico gris Y pintándola con el amarillo más barato que pudieran encontrar En cambio en esta figura la cabeza tiene este tono metálico que se ve hermoso Con las aplicaciones amarillas donde deben de ir Y además los ojos están pintados de un azul metálico muy sutil Pero se ve hermoso Y ya que estamos en la cabeza mencionaré que la boca Como las demás figuras Masterpiece se puede abrir Lo único que me habría gustado es que estas secciones de los lados se abrieran como en la película Eh, oportunidad perdida Pero mientras que esta figura mejora muchísimo la pintura de la figura original Lo que queda exactamente igual es la asquerosa escultura De verdad no entiendo cómo hay gente que alaba esta figura Se ve pésimo Simplemente la giro 45 grados y se ve asquerosa la mochila que trae De hecho la mochila es tan horrible que cuando lo saqué de la caja Y lo vieron gente que no colecciona Transformers Como mi papá, mi mamá y mi novia Todos mencionaron lo horrible que se veía Y sé que muchos dirán Pero esta es la mejor figura que tenemos de Ratchet hasta la fecha Y sí, estoy de acuerdo Pero no puedes usar eso como argumento cuando tus figuras anteriores eran un 4 Y me estás entregando un 6 Y es en este momento donde quiero hablar de los Shellformers y mi odio hacia ellos En pantalla están viendo una imagen de un usuario que decidió quitarle toda la mochila A su figura Masterpiece Ratchet Y, como pueden ver, todo este caparazón es lo que se almacena en la espalda ¿Qué clase de ingeniería del 2010 es esta? Y lo verán un poco más adelante durante el stop motion Pero la transformación de esta figura me recordó demasiado a la figura Studio Series Y eso simplemente es algo que en una figura Masterpiece es inaceptable Vean el diseño de la película y díganme realmente si este diseño se acerca a ese Si dijiste que sí, estás mintiendo Ya ni siquiera mencionando la mochila y este kibble que tienen las piernas Las proporciones están pésimas Vean lo enorme que está el pecho en esta figura Y yo sé que algunos de ustedes pensarán que es imposible hacer que un carro tan voluminoso Se convierta en un robot delgado y dinámico Y a ese argumento yo lo voy a responder con esto No hay excusa Un carro voluminoso que se convierte en un robot delgado y dinámico Y lo peor de todo es que yo en realidad no les estoy mostrando todo el kibble Porque en sí la figura quiere que estas secciones las pases atrás de la mochila y se vea aún peor Y aquí debo darle crédito a Shmoptimus Prime en Instagram Link en la descripción Porque él hace tiempo subió un video explicando cómo puedes transformar estas secciones hacia abajo en la figura original Para que se vea un poco menos peor Y eso todavía lo puedes hacer mejor en esta figura knockoff Porque estas secciones se mueven independientemente Esa modificación no impide nada del resto del diseño Y la verdad yo creo que así la figura sí mejora un 1% Si no se han dado cuenta me molesta muchísimo este intento de Hasbro de hacer pasar un producto mediocre Como una figura Masterpiece Pero bueno ustedes disculparán ese rant de las figuras Masterpiece Movie Pero creo que es algo que es un poco evidente en mi canal ya que no he analiciado demasiadas Y esta simplemente fue la gota que derramó el vaso de agua Pero moviéndonos a aspectos un poco más positivos de la figura para empezar es muy sólida Lo cual me preocupaba un poco siendo una figura KO Y sobre todo viniendo de lo que creo que es una suicidiera de Black Mamba La verdad ya no estoy seguro Solo sé que su caja dice lo mismo que las de Black Mamba Pero no para mi sorpresa la figura se siente bastante sólida Y además tiene un buen peso gracias a unas piezas daicas Sobre todo en los pies lo cual hace que se raspe un poco fácil la pintura Todas las uniones ratchet son muy satisfactorias Y todo se conecta bastante bien durante la transformación Y además esta figura tiene los mismos accesorios que la figura original Los cuales también están mejor pintados Pero solo quiero comentar que parece que quien fabricó esta figura Se le olvidó que estas pistolitas deberían ser incluidas dos Porque adentro de la caja de la figura solo venía una Y la otra venía en esta bolsita pegada a la caja de Show Sister Así que parece que casi olvidan que tenían que incluir dos Pero solo asegúrense de que no tienen la caja con la pistola pegada Y no deberían tener ningún problema Trae su rebanador de pizza Se conecta con este clip en su antebrazo Y eso se ve bastante bien El siguiente accesorio es la pistola Y para conectar esta si hay que quitar un poco la mano Pero ya cuando la conectas Se ve bien Creo que no se ve tan bien porque la pistola parece más masa del cuerpo Y ese es un problema con tener tanto kibble en la figura Y finalmente las previamente mencionadas pistolitas Se conectan en su brazo Y pues ahí están Y en sí creo que todos estos accesorios no tienen un almacenamiento oficial en este modo Pero medio podemos hacer trampa y ponerlos donde irían en el modo alterno Y sí, no se ve tan bien Pero en realidad esta figura no se ve bien de todos modos Y por fin llegó la hora de hablar de lo único que realmente me gusta de esta figura Son todas las uniones Ratchet De Ratchet Tenemos una rotación en la cabeza Puede voltear hacia acá arriba Y casi nada abajo La boca puede abrir como mencionamos hace rato En teoría el brazo podría ser 360 grados Pero hay demasiado kibble metiéndose en su lugar Hay rotación en el brazo Tiene un muy rico rachet hacia afuera Y un muy rico rachet en el codo La mano puede rotar Se puede abrir y cerrar Y estos tres dedos están unidos Y se pueden cerrar a la base Y cerrar a la mitad Y los pulgares pueden subir y bajar Tenemos rotación en la cadera Y por la transformación podemos medio desenganchar esta sección de aquí Y tener un doblez del abdomen Se vería mucho mejor sin todo esta mierda Puede patear hasta acá arriba Y puede patear hasta acá atrás Hasta que se entromete la mochila Puede hacer el split Tenemos rotación arriba de la rodilla La rodilla puede doblar menos de 90 grados Pero si desconectamos esta sección de la transformación Puede doblar tantito más El pie en sí no puede subir Pero puede bajar bastante por la transformación Y tiene un muy ligero pivote de lado a lado Realmente esta figura tiene un buen nivel de articulación Lamentablemente no importa en qué pose la pongas Porque la mochila se va a encargar de que se vea de la mierda Y finalmente toca hablar de cómo se ve esta figura Con el resto de tu colección Y a 18 centímetros de altura Encaja muy bien con el resto de tus figuras masterpiece Como SH Figure Arts Iron Man Unique Toys Optimus Prime Unique Toys Lockdown Que de hecho por fin puedo recrear su escena de muerte bien No como lo hice hace mucho tiempo Masterpiece Movie Starscream Con Studio Series Ratchet Que ya al haberle arreglado la espalda a la figura Studio Series Creo que su mochila se le ve bastante mejor que la figura Masterpiece O sea Mi última review Mechanical Alliance Blitzwing Y finalmente aquí está con todo el cast de la película 1 Links de todas estas reviews en la descripción si no las han visto Y juntos yo creo que se ven bastante bien En conclusión estoy muy decepcionado con esta figura por parte de Hasbro La figura Knockoff la mejora bastante en cuanto a pintura Pero de todos modos se queda muy corta de llegar a la etiqueta Masterpiece Como mencioné en la intro una parte de por qué compré la figura Knockoff Fue para tener la pintura mejorada Pero otra parte realmente es porque simplemente no quiero apoyar a Hasbro Si nos va a dar estas mierdas Y ahora es momento de ver la realmente fácil transformación Que ocasiona que el modo robot de esta figura se vea tan mal ¡Suscríbete al canal! Como dije la transformación es de verdad muy fácil Y el modo ambulancia se ve bien Pero a qué costo Y aunque al igual que el modo robot esta figura se ve muy bien en cuanto a pintura El hecho de sacrificar tanto el modo robot para conseguir una ambulancia Que se ve bastante bien, no puedo negarlo Realmente me molesta mucho Simplemente después de 10 años de figuras de Ratchet No entiendo por qué esta se sigue transformando como los Voyagers del 2009 ¿Por qué la cabeza de Ratchet queda en el mismo lugar siempre? ¿Por qué hay que girar toda esta sección? Pareciera que solamente hemos avanzado 3 pasos en cuanto a la ingeniería de esta figura No es mentira cuando les digo que la figura Studio Series se transforma muy similar Y sí, la ambulancia se ve hermosa Pero eso resulta en un modo robot asquerosamente lleno de kibu Pero bueno, en otras noticias los accesorios se pueden almacenar en este modo Y la verdad es que todo se conecta bastante bien No hay un panel que digas esto me está dando un problema Realmente todo se conecta muy bien No me encanta que viéndolo de frente puedo ver la nuca de Ratchet Pero bueno, ya me quejé de eso Y la figura rueda lo suficientemente bien Pero me habría gustado que trajera ruedas de goma Y solo quiero mencionar que esta sección de aquí atrás de las llantas Debería conectarse en esta sección Pero por alguna razón yo no podía Así que lo que hice fue quitarle las conexiones Y ahora lo puedo cerrar sin problemas y no está nada flojo Y para concluir hay que hablar de la comparación de tamaños Iron Man Prime Starscream Lockdown Studio Series Ratchet Y finalmente aquí está todo el cast de Transformers 1 Así que vamos a regresarlo a su modo robot para darle su calificación final Dos estrellas Y eso es porque la figura knockoff le mejora mucho la pintura Si fuera la oficial le daría solamente una Realmente me molesta mucho la filosofía que Takara y Hasbro han ocupado en sus figuras de Masterpiece Movie Se supone que nos deberían dar joyas como las que nos dan las empresas Third Party Pero en realidad estas son las peores figuras del mercado Con una que otra excepción Y también me molesta que la gente defiende esta figura Abran los ojos, es una porquería Por Dios, ¿por qué existe esta figura? Habiendo dicho eso, si realmente necesitan un Ratchet en su colección No gasten en la figura original Realmente les recomiendo irse por esta Porque es infinitamente superior Y además así le podemos mandar un muy pequeño mensaje a Hasbro Para que a ver si así dejan de hacer mierdas Y si no te puedes resistir y necesitas esta figura en tu colección Yo te recomiendo comprarla de ShowSeaStore.com ShowSeaStore tiene los mejores precios en todo el mercado Si comparamos el precio de la figura original con la de alguna otra tienda Pueden ver que ShowSeaStore cuesta bastante menos Y no solo eso, sino que su servicio a clientes es de primera clase Link en la descripción si realmente quieren preordenar esta figura Y para concluir solo quiero comentar esto La próxima semana vamos a hablar de una de las peores figuras Third Party que han salido Y como esa figura es infinitamente mejor que esta porquería ¡Suscríbete al canal!